Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con el palazo de Ronaldinho a la selección brasileña. La canarinha sigue recolectando comentarios negativos ante un mal momento que quedó evidenciado en su último partido ante Estados Unidos con un empate 1-1. Ronaldinho Gaucho ha sido un crítico más de la selección brasileña a pocos días del arranque de la Copa América y fue más que severo con sus palabras. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años. No tiene líderes respetables, solo hay jugadores promedio para la mayoría. Nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todo, el fútbol. Repito, nuestra actuación ha sido de las peores cosas que he visto nunca. Por lo tanto, declaro mi renuncia. No veré ningún partido de la Conmebol Copa América ni celebraré ninguna victoria. Dijo la leyenda brasileña. Empezó la Eurocopa con la anfitriona haciendo historia. Alemania tuvo un cómodo resultado en el Allianz Arena ante Escocia 5-1, poniendo la goleada más grande en un partido inaugural de la Euro y además su más grande goleada como selección en esta competición, pues anteriormente sus goleadas más grandes eran de 3 goles por cero. Florian Witts puso al primero al minuto 10, el MVP del partido marcó al segundo, Jamal Musiala. Al 44, Escocia se quedó con 10 y Havertz marcó de penal. En la segunda parte, Niklas Pulkrig aumentó la ventaja. Rudiger puso uno en contra, pero Emrech en el minuto 90 más 13 dio la manita del equipo Tautón. Toni Kroos dio cátedra, fue el jugador con más toques de bailón, con más pases completados, con más pases largos exitosos y con más ocasiones generadas. Ya hoy, el primer partido del día fue entre Hungría y Suiza y aunque por nombres no era el partido más atractivo, fue una presentación de ensueño para el seleccionado suizo. Luego de una histórica temporada con el Leverkusen, Granuichaka dio un recital en su estreno en la Euro, aunque no marcó, su juego fue impecable liderando, organizando y generando ocasiones y se fue como MVP del partido que terminó 3 por 1. El primer tanto llegó al minuto 12 a cargo de Kouadou Doua, al 45 más 1 Eviser, en la segunda parte, Hungría descontó y el partido se liquidó al 90 más 3 con Brelem Bolo. Pasamos al partido que se llevaba hoy todas las miradas. España vs. Croacia abría hoy el grupo B y para el partido, Luis de la Fuente tituló con un tridente conformado por Nico Williams, Morata y Lamin Jamal, quien se convertía en el jugador más joven en debutar en una Euro con 16 años y 338 días, enfrentándose al equipo de Luka Modric, quien fue titular y jugaría contra sus compañeros Nacho y Carvajal. El encuentro se desbloqueó hasta el minuto 29 y desde allí La Roja no paró. Álvaro Morata fue el encargado de poner el primero con asistencia de Fabián Ruiz, quien luego se mandó un golazo para aumentar la ventaja. Al 45 más 2, Lamin se convirtió en el asistente más joven de la historia del Euro, dándole este pase a Dani Carvajal, jugador más veterano en marcar para España en la Eurocopa. 3-0 para el primer tiempo, en la segunda parte no se movió más el marcador, Croacia descontaba de penal pero fue anulado por invasión. Morata tuvo que salir por lesión en el hombro. 3-0 el resultado final, España gustó, goleó y dejó la unión entre el barcelonismo y el madridismo. Lionel Scaloni dio su lista definitiva con los 26 jugadores que disputarán la Copa América, luego del último amistoso de Argentina en el que golearon a Guatemala 4-1. El partido inició con un gol en contra de Lisandro Martínez apenas al minuto 4, pero Lionel Messi al 12 marcó y Lautaro Martínez daba la ventaja de penal. Al 66 el del Inter puso su doblete y Leo Messi también se fue con 2 para la goleada final. Hoy en la lista del entrenador de los 29 jugadores que fueron principalmente llamados, los tres afectados han sido Leonardo Valerdi, Valentín Barco y Ángel Correa. Hay actualizaciones en la novela de Alfonso Davies. Ya conocemos el vivo interés del Real Madrid, que espera que el canadiense no renueve su contrato con los bávaros, pues termina en el 2025 y lo quieren como agente libre para ese momento. El Bayern, por su parte, tiene la intención de renovarlo para sacar dinero, pero las negociaciones entre ambas partes no llegan a un acuerdo por temas económicos. Es por esto que, según la última información de Sky Alemania, el Bayern tendría decidido no cumplir con las expectativas salariales del jugador por ninguna circunstancia y ya estarían dispuestos a dejarlo ir libre al terminar su contrato. Les queda una esperanza y es que, en lo corrido de la temporada, Davies se decante por continuar en el club y puedan sentarse de nuevo a negociar su renovación. Ayer les adelantábamos y hoy es oficial. El Milan anunció la marcha definitiva de Charles de Kettler al Atalanta, club al que se une permanentemente. Mientras tanto, el que sí continuará como razonero es el Luka Jovic. Según el periodista Mateo Moreto, el acuerdo ya está 100% cerrado para prolongar su contrato, que terminaba a finales de este mes. De momento, el que siembra dudas es Teo Hernández, pues sobre la pregunta sobre su futuro fue evasivo. Ahora estoy centrado al 100% en la Eurocopa. Si me quedo en Milán o me voy, ya veremos después. Decía el francés con contrato hasta el 2026. Horas después de conocerse la muerte del joven portero montenegrino de 26 años de edad, Matías Sárquez, de forma repentina, el fútbol tenía una razón más para estar de luto, pues el histórico ex delantero del Arsenal y el Everton, Kevin Campbell, falleció hoy a sus 54 años de edad a causa de una enfermedad que lo tenía hospitalizado desde principios de mes. Desde que fue fichado, en enero solo disputó 5 partidos oficiales con el Atlético de Madrid y ahora Gabriel Paulista deja a España para ir al Besiktas de Turquía como agente libre. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!